Fotos inquietantes del exterminio de bisontes en los Estados Unidos del siglo XIX. Imágenes conmovedoras de la exterminación de bisontes en América durante el siglo XIX. Un claro recordatorio de la devastación ambiental. A medida que Estados Unidos se expandía hacia el oeste, a principios del siglo XIX, florecía un próspero comercio de piel, carne y cuero de bisonte americano en las grandes llanuras. Para 1860, estos animales icónicos habían vagado por las llanuras durante milenios. Sus enormes manadas eran conocidas como el trueno de las llanuras. Durante generaciones, los bisontes habían sido vitales para las tribus nativas americanas, proporcionando comida, ropa, refugio y significado espiritual. Pero el paisaje comenzó a cambiar después de la guerra civil. La implacable expansión del ferrocarril trajo consigo nuevas ciudades y cambios rápidos. Esta transformación fue problemática para los bisontes, ya que los colonos europeos, motivados por el lucro, diezmaron las manadas. Para 1880, su número había disminuido de unos 30 millones a apenas 325, marcando un declive catastrófico. Antes de la introducción del caballo, los cazadores nativos empleaban métodos innovadores para cazar bisontes. Guiaban a los animales hacia grandes corrales de piedras y ramas de sauce, atrapándolos luego en cercados conocidos como encierros de búfalos. Una vez contenidos, los bisontes eran sacrificados in situ o forzados a saltar por acantilados, en prácticas conocidas como saltos de búfalo. Sitios arqueológicos que contienen encierros y saltos se encuentran en varias ubicaciones de Estados Unidos y Canadá. La llegada de los caballos, introducidos por los españoles, revolucionó las técnicas de caza. Esta ventaja permitió a las tribus, antes confinadas a las regiones del este, moverse hacia el oeste en busca de mayores poblaciones de bisontes. Estos corredores de búfalos podían matar hasta 5.000 bisontes por día. A caballo, los cazadores podían seguir más de cerca y eficientemente a las manadas, transportando más carne y cueros. Los cazadores, atraídos por nuevas oportunidades de caza, los nativos americanos se trasladaron a las llanuras desde todas direcciones, creando una de las culturas de caza más renombradas. Los nativos de las llanuras perfeccionaron una variedad de métodos de caza a caballo, adaptados a las estaciones y paisajes regionales. En invierno, dirigían bisontes hacia barrancos llenos de nieve. En verano, hacia pantanos o corrales improvisados. En las llanuras del norte, donde escaseaban los caballos, muchas tribus dependían de métodos tradicionales como el cerco a pie. Para controlar los movimientos de los bisontes, las tribus de las llanuras a menudo quemaban secciones de pastizales. A pesar de disponer de mosquetes, los cazadores preferían el arco corto por su facilidad de uso a caballo y la escasez de pólvora y balas. Durante este periodo, los nativos americanos de las llanuras desarrollaron una dependencia singular de los bisontes. Lo que no obtenían por caza, lo adquirían comerciando excedentes de cueros, carne seca y otros productos derivados de la caza. Esta dependencia de una base ecológica estrecha resultó insostenible, llevando a los bisontes a un declive pronunciado a mediados del siglo XIX. La cultura tradicional de caza de los nativos de las llanuras encontró su fin en las décadas de 1870 y 1880, cuando cazadores comerciales europeo-americanos casi exterminaron al bisonte. A diferencia de las prácticas indígenas, donde los cazadores cosechaban sólo lo necesario y utilizaban cada parte del animal, los colonos europeos practicaban la caza masiva. Los cazadores a menudo dejaban los restos de los animales descomponerse, recogiendo sus huesos para transportarlos al este. Un patrón observado era que cuando un bisonte era abatido, los demás se agrupaban alrededor, facilitando la matanza de una manada entera. Para los colonos de las llanuras, la caza de bisontes se convirtió en una actividad económica clave. Los cazadores y comerciantes vivían de vender piel de búfalo. Sólo en el invierno de 1872 al 1873, se enviaron por tren más de 1.5 millones de bisontes al este. Aparte de los beneficios derivados del cuero de búfalo, utilizado comúnmente para cinturones de maquinaria y botas militares, la caza intensiva también llevó a los nativos americanos a depender más del ganado vacuno. La caza comercial de bisontes se hizo cada vez más prevalente durante este periodo. Mientras los oficiales cazaban tanto por subsistencia como por deporte, fueron los cazadores profesionales quienes tuvieron un impacto significativo en la disminución de la población de bisontes. El ejército de Estados Unidos avaló y promovió activamente la matanza masiva de manadas de bisontes. El gobierno federal promovió la caza de bisontes por varias razones, principalmente para presionar a los pueblos nativos a trasladarse a reservas indias durante tiempos de conflicto eliminando su principal fuente de alimentos. Sin los bisontes, los nativos de las llanuras a menudo se veían obligados a abandonar sus tierras o morir de hambre. Uno de los principales defensores de esta estrategia fue el general William Tecumse Sherman. El 26 de junio de 1869, el Army Navy Journal informó. El general Sherman comentó, en una conversación reciente, que la forma más rápida de obligar a los indios a adoptar una vida civilizada era enviar 10 regimientos de soldados a las llanuras, con órdenes de disparar a los bisontes hasta que se volvieran demasiado escasos para sostener a los pieles rojas. El historiador finlandés Pekka Hemelainen sugiere que ciertas tribus nativas americanas también jugaron un papel en la disminución de los bisontes en las llanuras del sur. Para la década de 1830, los Comanches y sus aliados cazaban alrededor de 280.000 bisontes anualmente, presionando los límites de sostenibilidad de la región. La introducción de armas de fuego y caballos, junto con una creciente demanda de pieles y carne de búfalo, llevó a un número creciente de bisontes, siendo abatidos cada año. Una intensa y prolongada sequía azotó las llanuras del sur en 1845, durando hasta la década de 1860, causando un colapso generalizado de las manadas de bisontes. Sin embargo, para 1860, las lluvias regresaron y las manadas de bisontes comenzaron a recuperarse hasta cierto punto. La caza de bisontes en el Viejo Oeste fue a menudo una gran empresa comercial, involucrando equipos organizados de uno o dos cazadores profesionales, respaldados por un equipo de desolladores, limpiadores de armas, recargadores de cartuchos, cocineros, manejadores de caballos, herreros, guardias de seguridad, arrieros y numerosos caballos y carros. Los hombres incluso eran empleados para recuperar y reciclar las balas de plomo extraídas de los cadáveres. Numerosos cazadores profesionales, como Buffalo Bill Cody, mataron más de un centenar de animales en un solo puesto y miles en sus carreras. Un cazador profesional mató más de 20.000 según su propio recuento. Los precios promedio pagados a los cazadores de búfalos de 1880 a 1884 fueron los siguientes. Por pieles de vaca, tres dólares, pieles de toro, dos con cincuenta, animales jóvenes, uno cincuenta, terneros, setenta y cinco centavos y el coste de llevar las pieles al mercado elevaba el coste a unos tres con cincuenta centavos, ochenta y nueve con sesenta y ocho teniendo en cuenta la inflación por piel. Un montón de huesos de bisonte junto a las vías del tren. A medida que nuevas líneas ferroviarias se extendían a través del país, los colonos se dirigían hacia el oeste, hacia tierras que habían sido ocupadas durante mucho tiempo por nativos americanos. Durante una década después de 1873, hubo varios cientos, quizás más de mil, de estos equipos comerciales de caza de pieles cosechando bisontes en cualquier momento, superando ampliamente la captura hecha por nativos americanos o cazadores individuales de carne. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Además, nos encantaría saber qué te pareció el video. Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Hasta la próxima.